Hola, hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial donde vamos a trabajar el tema de insertar video y audio. El video vamos a utilizar desde el repositorio de YouTube y el audio si lo vamos a trabajar de manera local. Bien, esto es lo que pretendemos hacer. Bien, entonces en el proyecto que estamos trabajando, aquí está, no tiene esto aquí lo que es el audio y el video, para eso tenemos que declarar a secciones. Entonces, la sección primero para el video, un section por aquí, puede ser un div también, pero un section. Vamos a colocarlo como estamos trabajando hasta el momento. Section por aquí, y aquí tendríamos que trabajar el tema de, un momentito, ya, a ver si, el tema de video. Entonces tendríamos que declarar aquí un id, video, y también una clase, que es este, en este caso, video. El tema de las cabeceras, vamos a utilizar un h2 para el título, sería aquí h2, enter, listo. Y vamos a declarar una clase. En este caso la clase sería video, ok, título. Listo, pero estamos utilizando una, 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 una clase especial llamada uTitle, para este proyecto. Y aquí colocaríamos video. UTitle también ya tiene declarado, aquí en la parte de la derecha, en la parte superior, ya, sus propiedades respectivas, ¿no? Líneas y todo eso que en el proyecto está explicado. Ahora, entonces como queremos colocar aquí un video en vez de YouTube, entonces simplemente abrimos YouTube. Aquí tengo YouTube, a ver, podemos ver, ahí está. Aquí tenemos un video de YouTube. Listo. Bueno, en la parte inferior, existe compartir e insertar vínculo. Entonces copias todo ese código que está en la parte inferior de insertar vínculo. Hay un frame por ahí, copiar. Listo. Y lo vas a pegar aquí, debajo de la cabecera H2. Es un frame en realidad, y ahí está dentro de las dimensiones, junto con la dirección electrónica de YouTube y todo lo relacionado al código en vez. Simplemente, está ahí. Y si lo utilizamos, el proyecto, control S, y esto sale a la izquierda. Y ahí está a la izquierda. Hay que centrarlo. Para esto tenemos que realizar lo siguiente. Como estamos trabajándolo sobre la sección trabajo, Work, vamos a buscar aquí en el CSS, en la parte de la derecha, aquí está, en la sección Word. Vamos a colocar aquí, Video. Lo que es comentario, y aquí sería, punto, el nombre de la clase. Ahí está. Copiamos la clase. Y listo. Abrimos llaves y colocaríamos aquí, TextAlign Center. Control S. Y se supone, esperamos, que ahora sí, el proyecto esté centrado. Está a la izquierda, actualizamos, y está centrado ahora sí. Bien. Ahora procedemos al tema del audio. Esto lo voy a subir un poco, a este sección. Listo. Para el audio lo mismo. Declaramos un section, una nueva sección, Enter, ahí está. Y un id, llamado audio. En minúscula. Y la clase sería audio también. Y dentro, a ver, ¿qué más? Esto es Enter por aquí. En la cabecera colocaríamos también un utit. Listo. Aquí está. Clase. Colocaríamos audio. Y un título. Y lo que es la etiqueta utit. Aquí colocaríamos sonido en mp3. Perfecto. Ahora viene lo más importante. Lo que es la etiqueta audio. Audio. Pero nos falta algo. Nos estamos olvidando de colocar dentro del proyecto el archivo en mp3. Entonces, aquí tengo yo el archivo en mp3. El grupo rojo. Copio. Mi proyecto web. Static. Aquí creé una carpeta llamada sonidos. Yo ya lo creé. Listo. Y pego el archivo. O todos los audios que tú vienes a utilizar. Listo. Entonces vemos que está dentro de static, sonido y rojo. Ahí está la ruta. Y esto es lo que vamos a hacer. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ok. Entonces sería la etiqueta audio. Ahí está. Perfecto. Para que salga todos los controles, colocaríamos controls. Listo. Y me voy a enterar por aquí. Procedemos a darle la ruta. Source. SRC. Y sería aquí. Static. Slash. Sonido. Audio. Sonido. ¿Le puse acá? Sonido. A ver. Sonido. Static. Sonido. Ok. Listo. Static. Sonido. Y aquí sería un grupo rojo. El nombre del archivo de MP3. Punto. MP3. La extensión. Y cierra el audio. Ahí ya se cerra. Perfecto. Control S. Actualizamos. Open el browser. Y vemos que el reproductor aparece a la izquierda. Y lo mismo que hemos hecho para centrarlo. Y se centra en CSS. Entonces debajo de video colocaríamos un comentario para sonido. Y aquí simplemente declararíamos la clase audio. Porque aquí está declarada la clase audio. Entonces sería audio. Abrimos y cerramos llave. Text align center. Listo. Y ahora sí. Tiene que estar centrado. Actualizo el proyecto. Está a la izquierda. Actualizo. Y listo. Está centrado. Bueno. De esa manera se inserta video. Y audio. Listo. Y acá tenemos el sonido. Bien. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Dios los bendiga. Pirateen y compartan. Hasta pronto. Chao.